Nos encontramos ahora con Eduardo Artés, él nos va a hablar un poco sobre las candidaturas a constituyente y por supuesto también el tema que nos convoca que es la candidatura presidencial también de propio Eduardo. Eduardo cuéntanos un poquito esta tremenda tragedia que ha pasado durante estos dos años, desde el 18 de octubre en adelante, ¿cómo han visto ustedes reflejado esto políticamente? ¿Qué consecuencias ha traído para el país? Y cuéntenos los avances que han tenido para inscribir a estos más de 200 candidatos y hemos visto también la censura que ha tenido ustedes, sus palabras, sus dichos, sus propuestas. Sí, mis compañeros, mira, nosotros observamos de que lo que es conocido como el estallido social, mejor dicho para nosotros el levantamiento popular, era algo predecible absolutamente. De hecho, nosotros lo planteamos desde antes, fuimos de las pocas organizaciones que preveíamos eso, porque había un agotamiento en general del modelo neoliberal, que no estaba dando respuesta a las necesidades de la mayoría, de los trabajadores, de los pueblos. Más tampoco estaba dando respuesta a los sectores de la pequeña y mediana burguesía. De hecho, antes del levantamiento popular, ya teníamos 5.000 medianas y pequeñas empresas que en el año que llevaba Piñera, no sé qué, ya habían, como se llama, quebrado. O sea, había una crisis en desarrollo fuerte del sistema y un agotamiento absoluto. Ya no daba para más. Nosotros lo veíamos entonces, una gran posibilidad de transformación. Y nos dio la razón que el factor subjetivo, es decir, la organización política de los trabajadores y el pueblo, es decir, una izquierda poderosa, con objetivos claros, con una práctica clara, unitaria, pero al mismo tiempo definida en cuanto a ir tras el poder, tras un gobierno, para empezar, patriótico, popular, de soberanía, de perspectiva socialista. Sin la existencia de esa izquierda, claramente, el movimiento, la lucha por la lucha, sin dirección. Esa es una de las preocupaciones fundamentales que nosotros veíamos desde antes. Y nos ha dado la razón. Es verdad que hoy día se ha avanzado mucho más en el factor subjetivo, es decir, hay mucha gente que hoy día toma ya una posición más de clase, se reconoce desde los pobladores, desde los trabajadores, desde el pueblo, y que busca cambios que sean fundamentales. Nosotros, por eso nos hemos dedicado a reconstruir unión patriótica, más claro, en cuanto a la unidad de la izquierda. Hoy día, de hecho, somos la organización unitaria, de izquierda, popular, que tiene objetivos claros, definidos, que no son solamente electorales. Sí, participamos en las elecciones. De hecho, llevamos 204 candidatos. Pero vamos, nosotros decimos, sin ilusión, vamos para aumentar la politización de la gente, de todos nosotros, para llevar propuestas democráticas, para que corramos el cerco, para que tengamos nuevos espacios los trabajadores y los pueblos, fundamentalmente los pueblos originarios, para que avancemos en una lucha de democratización y de una patria nueva, popular, de perspectiva socialista. Nosotros no creemos, estimados compañeros, que bajo el gentil auspicio de estas Fuerzas Armadas, de esta policía politizada y armada claramente para reprimir y reprimir, no para la democracia, comilla de democracia, desde Elwin hasta hoy día, se aumentó en 40.000 los efectivos de Carabineros, 20.000 habían cuando se fue de Pinochet, hoy día tenemos 60.000. La respuesta que ha buscado el Estado, con todos los gobiernos, desde la Bachelet, pasando por Piñera, Lago, Frenlo, lo que quiera, ha sido la represión a la demanda popular de derechos concretos y de derechos políticos. Ha sido la represión, no ha sido la sursa, con una posición clara. Eso reclama el movimiento popular. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, ahí estamos, mira, hoy día en UPA, está el MIR, está el PCAP, el Movimiento Avanzar, Chile Feminista, la CEP, hay una cantidad de colectivos y organizaciones que se han ido sumando y con unidad. Entonces llevamos candidatos a todas las elecciones, incluso ya hemos proclamado, lo han proclamado los compañeros del MIR, de Avanzar, Chile Feminista, ya, entonces llevamos candidatos a todas las elecciones, incluso ya hemos proclamado, lo han proclamado los compañeros del MIR, de Avanzar, Chile Feminista, y la candidatura presidencial de quien habla. Ahora, ¿para qué es eso? ¿Porque no hacemos ilusiones, pensamos en fantasías? No, porque entendemos, compañeros, de que hay que levantar una voz de izquierda revolucionaria, que no significa estar anunciando transformaciones profundas a la vuelta a la esquina. No, con los pies en la tierra, pero caminando en una visión clara, y no solamente sacando cálculos electorales, ¿no es cierto?, como son otras agrupaciones que después tuvieron que se encuentran entre ellos, qué sé yo. Para ese espectáculo, nosotros, la izquierda, no sirve, no es para eso, ¿ya?, y quienes caen en eso reproducen lo que el sistema quiere, la despolitización de la gente, que la gente diga, mira, esto no son serios, proponen cualquier cosa y hacen otra, hablan con un lenguaje de izquierda y después terminan igual trabajando con la derecha. En eso estamos, claro, hemos sido invisibilizados absolutamente por la prensa, la gran prensa, la gran prensa nos deja absolutamente de lado, no dice una línea. Fíjese, compañeros, que hay, por ejemplo, el mostrador, que nadie puede decir que es una cosa de otra derecha, publica las listas de todos los candidatos a constituyente, de alcaldes, concejales y gobernadores, de todos, una larga lista, a lo único que nos publica es a UPA y llevamos 204 candidatos. Me hacen una entrevista hace unos días atrás que lo denuncié y Felipe, no sé cuánto, se llama el periodista, me hacen una entrevista y después publica otra cosa y me dicen, no, es que cambiamos el enfoque. Cuando el redactor político o el censor político, no sé quién, revisa, dice, no, eso no puede salir y no sale. No existimos. La televisión, ¿para qué? El día que inclinamos las listas, estimados compañeros, ya. Estaba Chilevisión, CNN, Televisión Nacional, ponen su... Me hacen preguntas, yo les contesto, todo lo que tú quieras, ya. Nada, una línea, salen todos los demás, menos nosotros. Y usted, con un referente a esto, ¿a qué atribuye este tipo de censura? Porque lo hemos visto también en las manifestaciones, que censuraban las manifestaciones, censuraban a la gente que daba su opinión, censuraban a la señora que estaba en la feria, esto ha ocurrido, pero ¿por qué precisamente conta usted? Porque... Mira, lo feble, de lo líquido que está la situación política, y el sistema está muy feble. Piensa, ¿qué porcentaje de apoyo tiene el gobierno? Los parlamentarios, etcétera. ¿Ya? La gente no cree en ellos, cuando vinieron las primarias, por ejemplo, hubieron meses que sacaron cero votos, no fue nadie en las primarias, que tuvieron algunos. Entonces, la gente no cree en esos políticos, que entiende que es más de lo mismo, en reproducir lo que ya ha producido bastido. Entonces, cualquier distinta a lo que hay, es peligrosa. No es que nosotros nos atribuyamos por sí y ante sí, ¿ya? Que apareciendo en los medios vamos a producir un cambio general, pero tienen miedo a las voces populares, a las voces de izquierda, a las voces de los trabajadores, de los pobladores, como tú dices. Tienen un miedo atroz porque si se escucha, esto se transforma, ¿no es cierto?, en ideología, en pensamiento. Comienza a levantar la voz y a ser escuchada, lo más seguro como se llama es que el país se transforma. Entonces, ellos no quieren, ni siquiera por casualidad, que ni siquiera se hable de nosotros. y porque tenemos una posición de izquierda, ¿ya?, que estamos por las transformaciones profundas, estructurales de verdad, una posición antiimperialista. Nosotros pensamos que un país como Chile, que este presidente que tenemos tan especial que inclusive se le fue a ofrecer a Donald Trump diciendo que somos un país que no tenemos independencia, sino dejaron amarrados hasta con los tratados de libre comercio para lo que es la convención constitucional. Ni siquiera esos temas se pueden discutir, o sea, el carácter de factoría, de país, como se llama, cabecera de playa de determinadas empresas internacionales, capitalistas, imperialistas, no quieren dejar que lo superemos. Nosotros queremos superar eso. ¿Qué opinión tienes tú con respecto a este encuentro, a este pacto que se realizó el día 15 de noviembre a espalda del pueblo mientras estaban baleando a cientos de manifestantes en distintas ciudades y en el centro de Santiago? Mira, yo creo que fue un pacto desesperado, de hecho estuvieron hasta tarde, hasta largas horas de la mañana, de madrugada para poder filmarlo. Ese pacto significa, ni más ni menos, que darle la garantía de continuidad a este gobierno que se caía a pedazos y promover unas ciertas transformaciones que cambien algo para que lo fundamental, lo esencial el sistema sigue asistiendo tal cual. Para eso es el pacto, para engañar al pueblo, para producir la desmovilización del pueblo, de los trabajadores, en fin, y crear una sensación de que ellos sí están escuchando la voz de la gente, lo cual es una falsedad absoluta. A ese pacto nosotros lo hemos rechazado no porque no fuimos invitados, sino que lo hemos rechazado al corazón, por eso hay que rechazarlo, no porque a mí no me dijeron, al final supe del pacto por la prensa, como han dicho algunos, no, no, nosotros rechazamos el pacto porque a eso no vamos, no tenemos nada que conversar, si es la calle la que está conversando, o sea, para nosotros eso es claro, fíjate que incluso se da el caso que vamos tras una constituyente que cada vez tiene menos olor a constituyente y más a prostituyente, ¿ya? Lo cual no significa que nosotros nos vamos a alegar a patear y a plantear nuestras tesis, nuestros programas, nuestras cosas, esa es otra cosa, ¿ya? pero denunciando el carácter que tiene mira, nosotros estamos ahí en esa constituyente no para crear ilusiones y no va a haber un cambio, es imposible que exista un cambio bajo el auspicio de la Coca-Cola, bajo el auspicio de las Fuerzas Armadas ideologizadas igual que policiales y politizadas en defensa de la oligarquía y del imperialismo, manejada con cuadros entrenados en la policía, por ejemplo, en Colombia, en Israel, ¿ya? en la policía, que nosotros no vamos a confiar en ellos, bajo la custodia de ellos, llevando adelante este proceso, es como dejar al gato al cuidado de la carnicería, eso es una barbaridad, es por eso que para nosotros lo fundamental es participar en todos los momentos de lucha, sea esta con el voto, la lucha callejera, el debate, la construcción de ideas, la unidad de las fuerzas democráticas populares izquierdas. Eduardo, ¿qué te parece esta última inscripción oportunista de gente que votó por rechazo, llamó a votar rechazo y que hoy se están peleando cupos para ser constituyente? ¿Cuál es la mirada que le da a usted? Mira, yo creo que es una manera más de burlarse de la gente, eso te demuestra más todavía el miedo que tienen al pueblo, saben que sus partidos son partidos que no son votables, la gente no los va a votar, entonces tienen que presentarse como independientes, de independientes pamplinas, nada, ¿cómo la judillo va a ser independiente? los candidatos que llevamos desde UPA son todos candidatos que están de alguna manera avalados por su trabajo territorial, por su trabajo poblacional, sindical, juvenil, por su trabajo partidario, revolucionario y representan proyectos, representan un colectivo, pero no estas cantidades de figuritas que aparecen hoy día, es que yo tengo derecho a decir lo que yo quiera en la constituyente y quién soy tú, de dónde apareciste y si tú, si vienes en representación de un sector social, cualquiera sea inclusive los empresarios, representatete como tal, te vamos a dar como caja, que claro, si vienes ahí, pero vienes con algo, pues no venga a decir que vienes porque eres tú, y el individualismo ha llevado ya a un grado impresionante, ¿ya? eso es una verdad. Además que estamos estamos contando con una gran lista y vemos algunos rostríos de televisión que se están postulando como los típicos faranduleros, que no los vamos a nombrar para no darle pantalla, pero en realidad esto ya para nosotros y para la gente esto se está volviendo una chacota, la misma gente que salió a la calle y que expuso sus cuerpos, que expuso sus ojos, todo esto ya es una burla, es una burla, perdió un sentido, perdió, perdió todo, todo, todo el raciocinio de lucha, se perdió todo el sentido. Y cada día... Te voy a poner un ejemplo concreto. El imperialismo norteamericano, junto con el imperialismo europeo, occidental, básicamente lo que es, digamos, la socialdemocracia, instalan a Ricardo Lago. Nombran a Ricardo Lago, ¿ya? Y lo llevan a él. Ricardo Lago nombra, le pasa la aposta, a la bachelet. Y hoy día la bachelet nombra a la naromaje. Entonces, ¿qué es lo que es esto? ¿A quién lo obedecen? Y fija, entonces vamos a ver el punto primario de dónde parten. Y no nos vengan a engañar con discursos que ahora, no sé, ahora sí que vamos a preocuparnos de lo social. Antes estábamos preocupados nada más que de las grandes cifras. ¿Se conoce? No, no fue un error, fue consciente. Fue un abuso contra el pueblo. Y se molestan cuando les dicen que en 30 años no hicieron nada. Así es. Bueno, hicieron mucho para la oligarquía, ¿ya? Para el imperialismo. Mira tú dónde está la señora bachelet. Algunos dicen que hay que rescatar la herencia de bachelet. Y eso, algunos compañeros que incluso se reclaman de izquierda, yo creo que es un error garrafal. Porque la bachelet es absolutamente, como se llama, el imperialismo norteamericano. No en vano ha tenido dos cargos en las Naciones Unidas, no en vano estuvo en el FBI, no en vano estuvo en la frontera norte-sur de Estados Unidos. la única concurso en el FBI antes de ser aquí ministra de Defensa. O sea, nosotros no estamos aquí frente a gente inocente que se equivocó en el acento y no se preocupó de lo social y que después en el último periodo sacó una cosita que le llamó proceso constituyente para tratar de sacarse el pillo. Estamos gente que es absolutamente sirviente y que está al servicio de intereses antinacionales antipopulares antitrabajadores antisuberanía. O sea, es totalmente lo contrario de lo que queremos nosotros. Nosotros queremos un país soberano independiente que tengamos relaciones con todo el mundo pero ganar ganando ganas tú, gano yo no como en la historia nuestra ganas tú, ganas tú, ganas tú, pierdo yo, pierdo yo y pierdo yo. Yo, o sea, entramos en un proceso de elección de constitucionales y tenemos presos políticos mujeres y hombres que justamente fueron los que pusieron el pecho y la vida para abrir este espacio. Es que esto es surrealista. Los héroes que abrieron este pequeño espacio porque no digamos que como se llama que aquí hay grandes transformaciones pero un pequeño espacio para correr un poco el cerco, para tener un poco más para el pueblo de los trabajadores, ellos están detenidos y acusados de las cosas más increíbles. Y más aún se sigue el parlamento que nadie cree en él en un parlamento que debiera dejar de sacar ninguna ley porque se supone que va a haber una nueva constitución que quieren dejar todo amarrado. El TPP11, por ejemplo, impulsado por la señora Bachelet, mantenido hoy día por Alamán como una gran, como se llama, bandera de lucha y de progreso que significa entregar para siempre la soberanía del país, limitarnos en nuestro desarrollo y convertirnos siempre en un país de cuarta categoría. Es mucho. Entonces, ¿qué nos queda a la izquierda? La izquierda tenemos que hablar en un lenguaje claro, definido, no un lenguaje ultrón porque no se trata aquí de estar ofreciendo la dictadura al proletariado a la vuelta a la esquina, compañeros, no. Se trata simplemente queremos dignidad, tenemos el derecho a tener el sistema y el gobierno que nosotros queramos darnos y que reclaman la mayoría. Tenemos derecho a tener, por ejemplo, negociación por rama, tener un sindicalismo de nuevo tipo que no sea fragmentado a través de las leyes y algunos malos dirigentes. Pero tenemos derecho a una serie de cosas si nos estamos planteando como algunos pueden hacer una caricatura. La revolución bolchevique a la vuelta a la esquina, no. Estamos planteando un país soberano, industrializado, civilizado, donde la gente ame el estudio, ame la cultura, de educación, de vivienda, que son derechos esenciales a los seres humanos. Los derechos de los pueblos originarios, compañeros, un país plurinacional, eso es lo que necesitamos. Y claramente una actitud de decir, mira, somos un país que tenemos el 45% de la reserva de cobre del mundo, somos un país que tenemos la más grande reserva de litio, una capacidad de bosques impresionante, un marco, una cantidad de recursos impresionante. y así podemos seguir que trabaja por una miseria de sueldo y paga, este pueblo paga precios del primer mundo y recibe sueldos del tercer mundo y viene atrasado, convirtiéndose en uno de los países más desiguales del mundo. O sea, tenemos las condiciones materiales, intelectuales, laborales, dada la capacidad de los trabajadores y el aguante que estos tienen para convertirnos en un país desarrollado, pero no lo que tenemos hoy día y eso la izquierda tiene que plantearlo. Nosotros, compañeros, estamos por la unidad de la izquierda y llamamos una en mil veces a todos a buscar un programa democrático, popular, revolucionario de izquierda que nos permite avanzar. Si no sacamos nada siempre buscando, dando la vuelta a ver qué nos pueden dar. No sacamos nada en decir sí, vamos aparte porque lo aceptaron cuando nosotros dijimos, dicen, ¿cómo vamos a ir en lista única con el PPD y la ADC, compañeros? ¿Cómo nosotros vamos a querer eso? Si eso no es izquierda, esa es la nueva derecha. Lo dijimos en el pasado, lo dijimos cuando estábamos en el Mida, cuando estábamos en el Juntos Podemos. Decíamos que esa era la nueva derecha y no podemos considerarlo nuestros hermanos. Ellos nos han pegado una puñalada al pueblo. Ellos, el Partido Socialista, la dirección del Partido Socialista, ¿qué es lo que es eso? Podrán cantar la marselleza, compañeros, pero se le pasa la borrachera y empieza con la calculadora a sacar cómo va la bolsa, cómo van los dólares, cómo va todo. ¿Cómo piensan ustedes lanzar una campaña sin tener plata comparado con los partidos estos grandes? Mira, nosotros la vez pasada ¿sabes cuánto tuvimos de aporte fuera de lo que aporta Cervel? Que Cervel aporta muy poco y te voy a explicar qué es lo que aporta Cervel verdaderamente a los partidos como nosotros. En cifra. ¿Sabes cuánto tuvimos de aporte externo? 50.000 pesos. Cervel no lo podía creer y con eso yo fui de campaña. Más la lucha que entregaba Cervel. ¿Quién entrega Cervel a un partido como UPA? Lo que entrega es lo siguiente. De un total, voy a poner una cifra antojadiza, cualquier siglo, es bastante más, pero voy a colocar mil millones de pesos trimestral, por ejemplo, que tenga destinado Cervel a los partidos políticos. ¿Ya? De ese total, de esos mil millones, el 80% va a los partidos con representación parlamentaria. 80% queda un 20%. Pero ese 20% va para todos los partidos con representación y sin representación. Eso es así. A veces sale más caro entre el arriendo que tenemos que pagar de una sede y enseguida el contador auditor que tiene que hacernos la auditoría a las finanzas. Sale más caro eso que lo que nos pasa a los otros. Claro, nosotros nos ponemos en el lugar de estos partidos chicos, partidos pequeños y estos independientes que tienen mucha fuerza pero no tienen la lucha comparado con toda la publicidad, el bombardeo de televisión, el bombardeo en las radios. Vemos una lucha muy desigual. Es por eso que nos preocupa cómo existirá alguna posibilidad real de llegar al poder ustedes como en un partido pequeño sin recursos y lo vemos bien lejano. Nunca se ha alimentado del dinero de los grandes capitalistas ni del imperial. La verdadera izquierda jamás. Eso lo da el propio pueblo en la medida que vamos creciendo y desarrollando. En ese proceso estamos y vamos resolviendo paso a paso como realmente vamos digamos logrando éxito y vamos a lograr porque el triunfo o la toma del poder no significa un solo acto ni significa una sola forma. Hubiéramos tenido una izquierda unitaria con objetivos claros con una central de trabajadores con objetivos claros colocándose a la cabeza de la lucha. El levantamiento popular donde salimos más de 8 millones y tantos personas en la calle. Digo salimos porque personalmente estuve muchas veces en la calle y además de aquello nosotros por suerte compañeros y podemos decirlo no fuimos echados nunca de una marcha vamos construyéndolo en la lucha popular en el pueblo en los trabajadores eso es clarito no tenemos por dónde perdernos entonces sabemos que la movilización popular la lucha electoral el debate la reorganización sindical mucho más allá de UPA claro si UPA hay una fracción pequeña todavía de compañeros que estamos allí y eso es verdad uno no podría pasar ninguna película y decir otra cosa sí sin embargo como ciudadano sabemos que existen muchos compañeros que a lo mejor ni siquiera nos conocemos que están en posiciones correctísimas y con deseos de cambiar estructuralmente el país tenemos que encontrarnos afortunadamente hoy existen las redes sociales que hace 10 años atrás era algo impensable y se pueden hacer campañas se pueden lanzar videos pequeñas cápsulas informativas eso ojo hay que sacarle provecho hay que sacarle provecho a las redes sociales que aunque aparezcan aparentemente no sirven sirven de mucho en este sentido he visto gente de ciudades pequeñas que que han sido ampliamente difundidas en las redes sociales que tienen propuestas muy buenas eso hay que sacarle provecho hay ahora los cabros jóvenes se manejan más en el tema pueden hacer folletos flyers videos cortitos y mostrar constantemente el trabajo que están realizando para así ayudarse porque sabemos que no se cuenta con la televisión y la gente también ha dejado de ver un poco televisión hemos visto los rankings que han bajado bastante porque el efecto de redes sociales ha sido moderante en esto así que nosotros esperamos que hagan cápsulas y poder compartirla en nuestro medio que nuestro medio también es pequeñísimo y tratamos de hacer lo más posible pero ahí vamos dándole para adelante se agradece compañeros mira en eso estamos superando nuestras propias incapacidades a veces ya buscando en esta pasada un elemento bastante unitario pero con una posición clara nosotros llamamos a la unidad a rectificar a algunos que se han equivocado aquí a nadie le va a pasar la cuenta a quienes apoyaban posiciones erradas o han estado en gobiernos que no han entregado nada a la clase obrera ni a la independencia al país pero sí lo importante es cómo nos vamos a encontrar compañeros el pueblo la realidad exige una izquierda clara fuerte unitaria propuesta con los pies en la tierra teniendo en cuenta la realidad nacional e internacional capaces de verdad de convertirnos en un poder político si nosotros no estamos para hacer cosas testimoniales para darnos un gustito y decir mira qué clarito es qué bien plantean las cosas no si eso le importa lo que les interesa es compañeros cambiar esto y afortunadamente hoy día hay muchos compañeros que lo entrevista inclusive la prensa oligárquica de los canales de televisión y dicen no a nosotros los trabajadores y los pobladores siempre nos tratan mal ya hay un sector importante de nuestro pueblo que se reconoce clase obrera que se reconoce poblador que unos años atrás nadie quería reconocerse como trabajador y hoy día sí hay una toma de conciencia un paso a leer eso estar con el futuro estar con lo que el pueblo exige y no estar con otras posiciones compañeros sacando cuentas alegres con una calculadora como a lo mejor hacemos y llevamos a la candidata tanto de la farándula y nos sirve y llevamos esto no compañeros eso no puede ser yo no descalifico a nadie pero claramente el pueblo tiene que instalar sus mejores exponentes y a su gente hoy día es el momento de certezas eso solamente le conviene al sistema en la medida que no tengamos propuestas claras podemos llenar las calles de manifestaciones mucha gente podrá perder la vida los ojos ser torturado caer detenido pero si no hay certezas si no hay un programa si no hay una dirección aquí no hay revolución y cuando hablamos de revolución estamos diciendo de un cambio del sistema no estamos hablando de esa caricatura compañero de que mira como una cosa que nos gusta la violencia el sistema es el violento nosotros queremos vivir en paz pero una paz con dignidad y no de rodillas y comiendo las migajas que nos entrega la mesa del señor oligarca no bueno tendríamos aquí tendríamos para conversar día entero tendríamos que hacer un seminario son muchos temas son muchos temas que hay que poner en la mesa y obviamente una persona como usted con este conocimiento líder de un movimiento obrero y popular tiene mucha información que entregarnos así que vamos a estar en contacto más adelante cuando ya veamos encendido el tema de las candidaturas y también sobre su candidatura que no es menor el tema que vaya como presidencial compitiendo con la gente poderosa es algo difícil y así es y este nada es hay que ser como suicida para meterse es que depende del objetivo vamos vamos a hacer un segundo contacto más adelante cuando ya estemos trabajando en la plena candidatura para ir apoyando a los candidatos y también hablar un poquito más sobre lo que se viene durante el próximo año que ya le faltan casi 410 días para que se vaya y ver qué va a pasar con eso quién asume cómo queda el país y en qué condición va a quedar Sebastián Piñera con todas estas demandas internacionales y que están aquí también tratándose internamente con lo horroroso que fueron las violaciones a los derechos humanos junto a sus ministros que estuvieron a cargo así que tenemos mucho para conversar le agradezco esta entrevista más que entrevista una conversación no muy típica en los medios de comunicaciones pero estamos muy contentos de tenerlo y así que vamos a estar en contacto si quisiera decir unas últimas palabras señalar que nosotros vamos a seguir con nuestro trabajo aún a pesar de la censura aún a pesar de las provocaciones policiales nosotros hemos denunciado el caso de un candidato que llevamos al alcalde en una comuna como se llama de la quinta región que ha sido provocado y ha sido digamos en su función de dirigente social por parte de la PDI detenerlo en la calle y preguntarle esto dejarlo caminar después preguntarle de nuevo etcétera nosotros le decimos las fuerzas policiales no nos van a detener vamos a seguir nuestros dirigentes sociales van a seguir estando en las tomas ya seguirán estando en las ollas comunes seguirán estando junto al pueblo mapuche exigiendo la libertad de todos los presos políticos vamos a seguir levantando la voz junto a las mayorías nuestra voz a lo mejor no es muy grande pero va a estar siempre junto a los que luchan sin provocación cualquier situación que venga para amedrentar a nuestros compañeros que son dirigentes sociales y que son dirigentes que van a las alcaldías a las concejalías no la vamos a tolerar y la vamos a trabajar abiertamente con la denuncia donde sea así nuestro secretario general que es Luis Aravena que va a candidato gobernador por la quinta región ha denunciado el caso digamos de este candidato que yo acabo de decir muchas gracias Eduardo gracias a ustedes éxito del trabajo la gente de verdad aprecia mucho el medio de ustedes porque han entregado una cantidad de información y compañeros que de otra manera no la tendrían eso muchas gracias gracias